El motivo que estamos aquí, el grupo de personas protestantes de la colonia Colinas del Paraíso, es por falta de una reparación de nuestras bombas que nos abastecen a nuestra colonia. Bueno, primero que nada ya se había tomado la presidencia, no tan seriamente como en esta ocasión. Aproximadamente el problema del agua viene desde hace tres meses y medio, lo cual quedaron con falsas promesas de arreglar y solucionar el problema, y nunca se solucionó. Tres veces, en tres ocasiones, el ingeniero Fito Corona llegó a nuestra colonia, nos prometió algo muy formal, nos quedó mal, nunca nos informó de las cosas positivas o negativas que se estaban acordando, entonces esa es nuestra molestia y llegamos al punto de venir a tomar la presidencia. Aproximadamente normal con el líquido que no nos llega, que no nos bombea nuestros tinacos, más o menos tenemos el problema de hace unos diez días. Bueno, los protestantes que estamos aquí, vamos al corriente, tenemos nuestros recibos en caso que se requieran, para comprobar que estamos aquí por ese motivo y razón, de que vamos al corriente. Sobre las otras personas que quizás no están al corriente, yo creo que ya es este problema del departamento de la administración del agua, que vayan e investiguen quiénes sí van al corriente y quién no.